¡Aplausos! Al servicio, como decimos, Álvaro Rodríguez. Se ha ido largo. Tiene el servicio. Otra vez cerró Álvaro Mureño, el jugador español. 2-0 para México. El golpe se le va demasiado abajo. La pelota no se levanta. La pelota no se levanta. La pelota no se levanta. Imposible para Álvaro Moreno. El gol fuera. Después de dos paredes. 4-0. No ha empezado nada bien para España. La pelota no se levanta. La pelota no se levanta. La pelota no se levanta. 2-0. Otra vez igual que antes. Diendo la subida de Álvaro Mureño. Golpe profundo de Álvaro Rodríguez. El mexicano que ha salido muy concentrado, muy enchufado. 5-0. 5-0. 4-0. 2-0. 2-0. 4-0. Viene la pelota y la pelota no se levanta. Álvaro Moreno, pero esta ha sido imposible, Álvaro Rodríguez, ahí, pelota baja, punto para el mexicano, 6-0 anima la afición española, que hoy sí, se hace sentir aquí en el Complexo Esportivo Municipal de la Valle de Bron. Álvaro Moreno, que gran punto ahora que nos han ofrecido los dos jugadores, al final ha sido México el que se lo ha llevado, pero la verdad que ha sido el mejor punto del momento desde que íbamos de partido. 7-0 México, tiempo muerto evidentemente, no, no, parecía que pedía tiempo muerto, pero no, no, sí, sí, ahora sí, finalmente, como decíamos, el inicio no había sido bueno, tiempo muerto solicitado por Álvaro Moreno, el jugador español, como decimos hoy, este Complexo Esportivo Municipal de la Valle de Bron, este frontón de 30 metros, que es donde hoy va a haber prácticamente el centro neográfico de toda la actividad, pues ya presenta una muy buena entrada y además hoy con mucha, mucha, mucha presencia de público español. Como decimos, vamos a pasar la jornada de hoy aquí en el frontón de 30 metros, que es donde vamos a dar todas las partidas de la Valle de Bron. Esports, estamos ahora con la segunda central de la Valle de Bron. ¡Vamos! Y vamos a ver cómo le ha sentado este tiempo muerto a Álvaro Moreno al juez. El jugador español que pierde 7-0. Otra vez, igual que antes, viendo que corría hacia el frontón Álvaro Moreno. El mexicano que le ha tirado una pelota profunda, que ha supuesto el 8-0. Ahora el primer servicio se ha ido largo. Esa pelota ha salido, 9-0. Momento muy cómodo, muy cómodo. El partido para el mexicano. Rodríguez. Mucho más experimentado, eso sí, que el jugador español. Otro punto. El mexicano 10-0. Ese es el marcador. Contundente. En el momento demuestra la superioridad del jugador azteca. Pelota ahí a juego. Y otro punto. Ayudándose mucho en las dos paredes, buscando los ángulos. Perfecto, de momento, Rodríguez. Servicio largo el primero. Ahí va con el segundo. Qué pelota, qué pelota acaba de poner el mexicano Rodríguez. Para hacer el 2-0. Imposible para Álvaro Moreno. Está siendo ahora mismo superado en todos los aspectos. Y otro punto espectacular, 3-0. Tirando esa pelota baja. Otra más, 14-0. Esto hace pinta de rosco. Hace pinta de 15-0. Vamos a ver si, como mínimo, Álvaro Moreno puede sumar algún punto en este primer set. Puntazo para terminar el set. 15-0. Madre mía, espectacular lo que acabamos de ver aquí, en el frontón, en esta segunda semifinal de paleta, goma masculina. 15-0 para el mexicano Álvaro Rodríguez. Sin opción de momento para Álvaro Moreno. Vamos a ver si consigue el español pasar página. Olvidarse de lo que ha pasado en este primer set y cambiar un poco la tendencia del partido en el segundo. Va a ser complicado porque, además, el mexicano está jugando a un muy buen nivel. Pero seguro que lo va a intentar el jugador español, al que vemos ahora ahí, hablando con su entrenador, mucho más tranquilo, evidentemente, después de este primer set, el jugador mexicano. Buenas imágenes estas, que nos muestran cómo viven los jugadores en el tiempo que ha suelto tiempo de descanso. Buenas imágenes estas, que nos muestran los jugadores en el segundo. El jugador español, 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 el jugador español. Intentando animar a Álvaro Moreno. Vamos a ver si esas paredes y esos gritos llevan en volandas, levantan el ánimo del jugador español. Empieza el segundo set, Servicio México. Punto largo este primero, de momento. Golpeando bien Álvaro Moreno, salvando bien esa pelota. Vamos a ver si llega a esta, sí. Otra vez ha salvado de esa Álvaro Moreno. Buen golpe defensivo, y ahora ya imposible. Qué bien ha trabajado el punto el jugador mexicano. Qué bien lo ha hecho. Y al final, aquí, con este golpe, imposible para Álvaro Moreno. El jugador español, 1-0 México. Pelota afuera. 2-0. El resto. Saludo por la lateral. Primer punto para Álvaro Moreno. Así lo celebra el público. Banderas españolas. Ahí las granaderías del Competo Sportivo Municipal de la Vallebrón. Vamos a ver si este punto sirve para que el jugador español se anime. Ahí vemos esas banderolas que decíamos. De los adivinados españoles. 2-1. Y ahora, al saque por primera vez, Álvaro Moreno. Ha podido salvar ahí. A ver esa pelota corta. Llega bien Álvaro Moreno. Puede tener ahí el punto. La ha salvado Rodríguez. Y encima con efecto. Madre mía, qué golpazo. Qué golpazo de Rodríguez del mexicano. Que no solo ha llegado, sino que le ha dado un efecto a la pelota. Ahí lo vamos a ver. Ahí, cómo la corta. Y eso hace que cuando bote, sea imposible para Álvaro Moreno. Que ha llegado a golpear. Pero la pelota se ha perdido por encima de la pared del puntón. 3-1. Gran punto el que hemos visto. ¿El internet? ¿El internet? Llega ahí Álvaro Moreno Salvándola Y otro punto a contrapié En el mexicano 4-1 Qué nivel Qué nivel está mostrando el jugador mexicano Álvaro Moreno La verdad es que No está jugando mal, lo está devolviendo absolutamente todo Lo que pasa que en ningún punto Prácticamente puede llevar la iniciativa Siempre va defendiéndose Y eso al final cansa muchísimo Ahora buena pelota Álvaro Moreno Vamos a ver si lo puede aprovechar Y otro punto Otra pelota corta De Rodríguez 5-1 Empieza ya en carrilar también Este segundo set Habla Álvaro Moreno con su entrenador Que le da indicaciones Vamos a ver si puede aún reaccionar el español Respira también Coge un poquito de aire El mexicano Rodríguez Gracias a todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Darle efecto Pero se le ha ido por arriba 6-2 Punto para el español Servicio que se va largo Con lo cual Tendrá una nueva oportunidad Álvaro Moreno Ahora la pelota se queda corta 6-3 Pelota profunda en el servicio De Álvaro Moreno Quiso arriesgar también Supongo que con el marcador a favor Y con la confianza que tiene Rodríguez La pelota no llegó Al frontón Se quedó corta 6-3 como decimos Que punto Madre mía Como ha llegado El mexicano A esa pelota Ahí trepando como Spiderman Ahí lo ven Por la red Y colocando además la pelota Imposible Para Álvaro Moreno 7-3 Spiderman Rodríguez Servicio largo Servicio largo La ha podido salvar ahí Álvaro Moreno Y además ha dado Un buen golpe Vamos a ver ahora Si puede atacar Esa pelota corta No Ahora bien Ahí las dos paredes Ahora Rodríguez Sin problemas Y ahora a correr Aunque llega 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 El español Sensacional ahora Qué buen punto Qué buen punto Sensacional Álvaro Moreno Esa Talla La afición española El mejor punto Sin duda Álvaro Moreno Que ahí No solo ha llegado Sino que con esa pelota profunda Ahí ven Imposible para que llegue El mexicano Rodríguez 7-4 Y ahí están los gritos De si se puede Como mínimo Este segundo set Está siendo mucho más competido Que le queda corta Álvaro Moreno 8-4 Pero Sí que es cierto Que en este segundo set Está con más confianza El jugador español Está poniendo En más dificultades Al mexicano Rodríguez Que ya no gana Los puntos Tan fáciles Que se los tiene Que trabajar Un poquito más Imposible Esa pelota Utilizando las dos paredes Del mexicano 9-4 Ahí vemos Como también Intenta La red Álvaro Moreno Pero no ha podido llegar Tiempo muerto Para La delegación española Tiempo muerto El pista 9-4 Apulando El español Álvaro Moreno Las últimas acciones Que le pueden pegar Y el remontado Y si te tira una doble Sí que arriesga O sea No Y de ahí Uno se puede crear Una genia vida Te puede hacer Si no Pues todo Hasta atrás Y el remontado Y el remontado De las tardes Y el remontado Y el remontado Esta paleta No va más pública Una final Que se celebrará Mañana A las 11 de la mañana Aquí en el El contón De 30 metros Del complexo Esportivo Municipal De la Vallebrón Mañana Todos finales Preparados Por lo tanto Con la salida Y los tienes fuertes La Liga Forosports Los amantes De la pelota Y del deporte En general Tienen una cita Durante este fin de semana Hoy y mañana Aquí En el campeonato Del mundo de pelota De Barcelona Pelota Fuera Del mexicano Punto Para España 9-5 Este marcador Ya no es Como el del primer set Ahí Se le ha ido Le ha botado La pelota Un pelín alta No ha calculado bien El mexicano Rodríguez Ha podido controlar Su golpe Dos paredes Otra vez Spiderman Rodríguez Olo salta Sobre la red Espectacular Ahora intentado ajustarla Aunque se le ha ido Fuera 9-6 Vuelven los gritos De ánimo Para el español Álvaro Moreno Pelota corta Bien ahí Álvaro Moreno La salva Rodríguez Y además Con un golpazo enorme También ahora bien El español Moreno Vamos a ver El contrapié La salva El jugador español Buen punto El que estamos viendo Ahora mismo Llega ahí Álvaro Moreno Viene esa doble pared La salva otra vez Rodríguez Madre mía El mejor punto Sin duda Del partido Ya el que estamos viendo La ha podido salvar Todavía El jugador español Y ahora ganó Punto para el mexicano Álvaro Rodríguez Qué punto Qué gran punto Por dos veces Ha salvado Dos pelotas Prácticamente imposibles El jugador azteca Y luego Se ha ido trabajando El punto Hasta De Moreno De Moreno Muy forzado Ha dejado Una pelota cortita Un caramelo Muy apetecible Para Rodríguez 10-6 Imposible esa pelota El mexicano El bote ha salido muy alto Hay de dos Imposible Para Álvaro Moreno 11-6 Llega, 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 llega el español Que además Engancha un buen golpe La devuelve bien También Rodríguez Ahora Ahí Qué bien La pelota cortita Del mexicano 12-6 Muy bien Otra vez Ahí Ven Qué golpe de muñeca Van a poner el 12-6 No llega, no llega No llega Álvaro Moreno Ha impactado la pelota Ya cuando había hecho El segundo bote 13-6 A dos puntos El jugador mexicano De Llevarse el partido Y meterse en la final De esta paleta Como masculina Bien Bien ahí ahora Qué bien ahí ahora El jugador español Álvaro Moreno Que no solo ha salvado Que no solo ha salvado esa pelota Sino que ha colocado Un muy buen golpe Imposible Y ya es Raro de decir Para el mexicano 13-7 13-7 Al servicio ahora El jugador español Va a esperar ahí El rebote Llega forzado El mexicano Otra vez el contrapié Va a poder salvar Álvaro Moreno Por ahí las dos paredes Del español Bien atacando El mexicano Y creo Atacando primero la pelota Para que no le superara el bote Y luego Sacándose Un extraordinario punto 14-7 Eso significa Y México está A un punto De la final La perdida otra vez Tiempo muerto Amigo Hablando también Con miembros de su delegación Ahí puedes ver El aspecto de De las gradas Con algunos Con algunas butacas Vacías Pero ya con muy buena presencia De público Con más de media entrada En este frontón De 30 metros Y ese es el español 14-7 Vuelve la pista Quién sabe Si para jugar El último punto del partido O bien Si lo gana El español Moreno Para seguir compitiendo Pelota en juego Pelota en juego Buscaba Otro gran punto De México Aunque La pelota se ha ido fuera 14-8 Por un momento El efecto óptico Nos había parecido Que sí que había entrado Pero Bueno La pelota salió fuera 14-8 Con tal Saca ahora España Es así que ha entrado Es así que ha entrado Y el punto definitivo Para el mexicano Rodríguez El partido 15-0 15-8 En poco más De media hora Con lo cual El mexicano Álvaro Rodríguez Jugará La final De esta pelota Como masculina Ante el francés Kirill Pechet La final De consolación Es decir La lucha Por la medalla De bronce La jugarán El español Álvaro Moreno Y El argentino Javi Nicosia Siempre que se recupere De los problemas físicos Que ha mostrado En la primera semifinal Como decimos No paramos la actividad Aquí en la liga Fora Esports Nos tomamos una pequeña pausa Volvemos En un ratito Con la primera De las semifinales De paleta Goma femenina Doncs ara Els deixem Amb els Millions moments D'aquesta Segona Semifinal Que ha estat Dominada Pel jugador Magicà Arturo Rodríguez I que S'ha classificat Per la final D'aquesta disciplina De Paleta D'aquesta disciplina Gracias. Gracias. Fue un marcador muy amplio, pero no refleja lo que es el partido, ¿no? Hay que correr, hay que estar bien concentrados porque también un jugador que en ningún momento se da por vencido. En el segundo set, cuando él te llegó a sacar del cuatro, que te hizo correr más para atrás, ahí has tenido más problemas, aunque la superioridad yo sinceramente creo que ha sido manifiesta durante todo partido. Gracias, sí. Al final, él buscó cambiar la estrategia y yo tuve que replantear otra vez para salir precisamente como tú dices del cuatro. ¿Se puede decir que en algún momento has levantado el pie del acelerador teniendo en cuenta que estás afrontando dos disciplinas, como es la paleta, como es el front tenis, como además ya teniendo encarada la semifinal, has decidido dosificarte un poco? No, al final tenemos que jugar a todo, es un campeonato mundial, no puedes decirme la llevo más tranquila, no, no, venimos aquí, el hecho de estar dentro de la cancha es ya algo que pesa a cualquier jugador, entonces hay que jugar al 100. ¿Cómo ves la final en esta disciplina? Un partido complicado contra Francia, Kevin ya ha jugado algunas veces con él, es un jugador muy físico, muy técnico y partido muy duro, la verdad. Muchas gracias, felicidades y mucha suerte. Gracias, gracias a todos. Vale. Sí, fero, fero, fero como al Facebook, al Instagram y al Twitter, no ves amb la escuta, vaya. Vale. Vale, vale. Sí, pues quedemos billones como habíamos dicho, pero quedemos abans si vols, ¿no? O qué, pues va bien. A l'escut o qué? Ah, el nombre de las páginas, sí. Pero a l'escut agafo el que vas pasar tú l'altre día. El que pasa que vas pasar en una mateixa foto un escut gran y tres de petits, ¿no? A ver. Vale. I el de color, me el pots pasar només sol en una foto? Vale, pues si m'ho passes, llavors jo l'agafo d'allà, ja ho enganxo a Twitter, a Instagram i a Facebook i ja ho creo tot. Sí, l'únic que haurem de dir és el que vaig posar, el de les frases, que no sé si... Ah, vale Ah, vale, vale, vale Vale, vale Ajá Vale Mmm, me es igual Me es igual, sí, sí, sí Vale Sí 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 Sí